Que Estados Unidos le quite la visa a una persona no equivale a declararla como no elegible para ingresar a su territorio por un tiempo indefinido, que incluso puede ser de por vida. Si bien las dos son decisiones que en pleno ejercicio de su soberanía toma el gobierno del país norteamericano, hay una amplia diferencia entre ambas. El visado puede ser retirado por diferentes motivos, más que nada incumplimientos. Y son decisiones que se toman en el consulado, pero para declarar no elegible a alguien, el Departamento de Estado con sede en Washington hace una investigación profunda cuando se trata de nombres relacionados con actos de corrupción o con el crimen organizado. Y esa fue la figura que se le aplicó a Abdalá Bucarán y su familia. No desearles por su participación significativa en actos de corrupción. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez Mera, considera que esta acción del gobierno estadounidense deja en muy mala posición a la justicia ecuatoriana. Porque esto evidencia que una es la justicia en los Estados Unidos y otra muy diferente es la justicia en el Ecuador. ¿Cómo es posible que aquí en el Ecuador se hayan anulitado acciones? Es que la familia Bucarán, implicada en al menos cuatro causas penales desde el 2020, de la justicia ecuatoriana ha recibido varios fallos favorables. Que les han permitido dilatar los procesos, cambiar la prisión preventiva por medidas alternativas, ser sobreseídos y hasta recibir disculpas públicas a nombre de los ecuatorianos. Esto nos dice que en el Ecuador todo es posible arreglarlo. Entre las pruebas que juntó Fiscalía para sustentar su dictamen acusatorio por el delito de delincuencia organizada. Por haber planificado y ejecutado actividades delictivas como la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas. Consta una conversación telefónica en la que intervienen dos de los acusados. Abdala Bucarán, en cuya casa se encontraron cajas con esos insumos. Y el israelí Shaida Han, detenido en Santa Elena y recluido en la penitenciaría del litoral, donde fue asesinado. Esto se dijo en ese diálogo. Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Tienes que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? Esos tribunales nosotros los podemos manejar. Con el Consejo de la Judicatura nosotros los manejamos. Luisa María Heredia, 24 horas.